Continúan los errores en esta estrategia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para combatir la pandemia. Las negligencias y las equivocaciones se ven acentuadas cuando se compara lo que ha sucedido en otros países que, pese a la tragedia, han aprendido de sus errores y han corregido. Uno de los ejemplos más claros es el de Emmanuel Macron, presidente de Francia, que se enfrenta a un problema muy similar al que actualmente tenemos en México. ¿Es necesario abrir la economía? Sí. ¿Y la gente ya está muy cansada de respetar las medidas sanitarias? Sí. En Francia, además, hay un fuerte movimiento antivacunas. Sin embargo, Macron entendió que por las nuevas variantes, que son por mucho más contagiosas, era indispensable exigir certificados de vacunación para poder hacer actividades colectivas, como ir a hoteles, entrar a bares, asistir al cine, ir al teatro. Y esto fue lo que dijo Macron apenas la semana pasada. Quisiera decirles esta tarde que hemos tenido razones para buscar el equilibrio entre la protección y la libertad. Nuestra aproximación será muy simple. Para todos tendremos el mismo mecanismo. Reconocer el civismo y aplicar las restricciones a los no vacunados y no a todos. Para el personal sanitario y no sanitario de hospitales, clínicas y casas de retiro. La vacunación se volverá obligatoria. A partir del 15 de septiembre habrá controles y sanciones. En el Reino Unido, donde el 70% de la población tiene al menos alguna dosis de la vacuna, el primer ministro Boris Johnson anunció que a partir del lunes pasado ya no habría más restricciones sanitarias. Es una decisión arriesgada, pero la justifica por los altos índices de vacunación. Esto es parte de lo que dijo el pasado 5 de julio. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. En tanto que si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, cuando seremos ayudados por la llegada del verano y por las vacaciones escolares, entonces debemos preguntarnos, ¿cuándo podremos volver a la normalidad? Pero ¿qué ha pasado en México? Las autoridades no fueron capaces de anticiparse a una muy previsible tercera ola de contagios. En este momento, uno de los principales problemas, pues es la lentitud del avance de la vacunación. Y es que han llegado a nuestro país, según se nos ha reportado, casi 75 millones de dosis. Sin embargo, hay más de 21 millones, un poco más de 21 millones, casi 22 millones de personas solamente que han sido completamente vacunadas. Esto representa al 18% de la población con el esquema completo. Pero además, hay casi 20 millones de vacunas disponibles en el país. De acuerdo con el subsecretario de Salud, López-Gatell, hay una brecha en el registro. Es decir, que hay vacunas que sí se han aplicado, que son estas casi 20 millones, pero que no se habían contabilizado oficialmente. ¿Por? Teníamos una brecha entre vacunas llegadas y vacunas registradas, aplicadas. Hoy que son segmentos poblacionales más grandes y que tenemos muchos más millones por semana, la brecha ya es de cerca de 19 y medio millones de dosis, pero es una brecha de registro. Y dijo además que los problemas logísticos de hacer llegar las vacunas han sido un problema. Un tránsito de las vacunas no llegan mágicamente del aeropuerto al puesto de vacunación. Las unidades se van, entregan la vacuna, eso es relativamente rápido, 48, 72 horas, y después se empiezan a desplazar a las zonas donde se pone. Pues sí, al arrogante señor Gatell, le decimos que se entienden estos problemas logísticos de traslado, que han existido desde siempre, la demora en la captura de los datos de las papeletas también, pero de más de 19 millones de vacunas. Ayer, solo ayer, se reportaron 13,853 nuevos contagios. Es la mayor cifra desde el 30 de enero pasado, en el peor momento de la pandemia. Y no solo se mantiene esta tendencia a la alza, sino que la pandemia está creciendo a mayor velocidad cada día. Pese a los hechos, López Gatell sostuvo que las condiciones del país no permiten volver a aumentar las medidas sanitarias y desestimó el daño que puede provocar esta tercera ola. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera de ayer martes. Ya no es una enfermedad que tenga un comportamiento tan virulento. Puede seguir causando enfermedad grave, que no haya duda. Puede seguir causando la muerte. Entonces, no debe extrañar que haya espacios públicos que permanezcan abiertos aún cuando haya crecimiento de la epidemia. López Gatell informó también que con los nuevos indicadores del semáforo ya no se contempla el cierre de actividades. Pero entonces, ¿qué utilidad tiene el semáforo si las medidas sanitarias no corresponden a la intensidad de la pandemia? El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos. Y apenas ayer, otra vez, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entre muchos otros que se han expresado así de López Gatell, así dijo de él al ser cuestionado sobre el proceso de vacunación. La cerrazón de López Gatell, para poder adecuar un plan de vacunación efectivo que pueda tener diferenciación con criterios territoriales, es decir, que podamos concentrarnos en donde nos está creciendo el problema y que podamos también abordar a grupos de edad en donde hay un problema mayor, la cerrazón de López Gatell es total. Nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario López Gatell, que ha sido simplemente toda la pandemia. Es de veras un absoluto irresponsable. Ayer también el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo sin sensibilidad que los reclamos por el desabasto criminal de medicamentos oncológicos para niños eran exagerados y que se usaban con otros fines. Es el secretario Alcocer en la mañanera de ayer también. No con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Y bueno, sí es cierto que la economía no resistiría un nuevo confinamiento, pero también es verdad que si la vacunación fuera más veloz, esta ola de contagios podría haberse prevenido. Y aunque los efectos no sean tan graves, la gente va a seguir enfermando y en el peor de los casos, muriendo. El número oficial de fallecimientos es de 236.810 al día de ayer. Pero ya sabemos que en realidad esa cifra podría ser de incluso el doble. Y con datos oficiales, México se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial con más muertes por COVID-19. De ese tamaño es la negligencia de Gatell. Esto es Melodijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.